32 estudiantes de formación docente de Uruguay participaron del tercer campamento científico nacional. El mismo fue organizado por Cultura Científica de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC y la Administración Nacional de Educación Pública, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Intendencia de Rocha y el Museo de Historia Natural Carlos Torres de la Llosa. Durante tres días, alumnos de todo el país recibieron capacitación sobre la elaboración de proyectos científicos y ejemplos sobre cómo integrarlos a los distintos contextos escolares. Las actividades se llevaron a cabo en contacto con la naturaleza en distintos lugares de La Paloma y la playa de Arachaña. Durante el campamento, los futuros docentes asistieron a cursos de capacitación teóricos y realizaron trabajos de campo en la playa, donde obtuvieron muestras y datos científicos que posteriormente analizaron usando equipamiento específico. Los participantes vivieron tres días y dos noches de camaradería y participaron de varias actividades que tuvieron como objetivo fomentar el trabajo en equipo, la solución de problemas y la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y de lógica en el aula. ¡Suscríbete al canal!